La Familia Musical ya quiere sacar el sistema por el locas en el San Pedro. ¡Qué pasao! ¿Qué es lo que es, mary? Si, le haces todo el mundo. Si, yo te he escuchado la historia. Adiós, yo te he escuchado la historia. ¡La Familia Musical! ¡Familia Musical! ¡Familia Musical! Un saludo para la Familia Musical. Te partí, yo y Llamo a Virán. La gente fuerte de la Familia Musical. La gente que controla. Para la Familia Musical ya se partió. ¡Familia Musical! Hay musical en San Pedro. ¿Qué es lo que es? La Familia Musical. ¿Qué es lo que es? La Familia Musical. Estamos aquí y se le dieron un abrazo a la Familia Musical. ¿Y quién es? ¡Familia Musical! ¿Qué es lo que, mi gente? La Familia Musical, Radio Show o TV Show, como ustedes quieran llamarles. Nos encontramos aquí en otra entrevista exclusiva. Hoy vamos a entrevistar un personaje épico. Como cada personaje que existe aquí en nuestro pueblo, en nuestro país. Durísimo. Él se llama el Loco Víctor. Hace pilas de piruetas. Y hoy ustedes lo van a conocer. Es algo... Es un talento... Es un poco... medio raro. Pero ustedes van a conocer estos personajes épicos que existen en nuestro país y el mundo. Y van a conocer su historia. De un talento nato que nace sin estudiarlo ni nada. Así que vamos a ver qué pasa. Vito y Loco de la Familia Musical. Vamos allá. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primera, hace pila que estaba atrás de ti por entrevistarte, pero tú sabes que el momento y la vaina son perfectas. En el momento es clave que las cosas sean buenas. ¿Qué es lo que? Sí, tú sabes, buenas tardes mi gente, buenas tardes Famío Musical. Tú sabes que el tiempo de yo es perfecto, y la cosa era como el tiempo de yo, cuando yo quieres hacer las cosas. ¿Cuál es tu nombre original? El Acedro. Víctor Mamá y Freyacón. El Acedro. Víctor Manoel, y el nombre tuyo, el nombre tuyo, el apodo, es como el Loco Víctor, el Víctor Loco, el Víctor Volando, ¿cómo es? Me dicen los dos, pero en mis redes sociales, en Youtube, el Loco Víctor, número uno, no se borra. Déjenle like, suscríbanse a la familia musical, suscríbanse, denle like a la campanita, dale, dale, rompe esto, llevaste de mí, oíste. Oye, aquí estoy con los personajes. Entonces, Víctor, háblame un poquito de este talento que tú tienes, desde qué momento tú sientes que tú tienes la habilidad para hacer tú este piruto y este trabajo. En realidad, yo tengo desde los ocho años de edad en bicicleta. ¿En bicicleta? Son casi 27 años. Ajá. Ajá. Espérate, güidito, dame mi brecha y yo te voy a preguntar ahora. Deja, deja hablar el Loco Víctor Galante, dime, dime ahora, dime ahora. Entonces, eso fue esa, después, en el 2007 desarrollé que yo podía coger una goma y fui al estadio y empecé a practicar y bajé de la vega aquí a una goma. ¿De la vega aquí tú bajaste una goma? Sin goma, sin parar, en el 2007. ¿En el 2007? ¿Y eso qué pasó? Eso se echó viral, la gente lo vio, lo pasaron por las noticias. ¿Sabes? Tú sabes que en el 2007 yo creo que apenas vi un V3 era. No había, cabrón. ¿Tú lo hiciste? ¿Hace 15 años? Atento a ti. ¿Hace 15 años? No, pero había cámaras y había canales de noticias y de todo. Pero no me usaron nada. El chismi loco vino de güey y eso fue épico. No había, antes no había ni pollo ni gallina en la red. Entonces, ¿cuántas horas tú duraste para bajar de la vega para acá, para San Francisco? Eso fue como 50 años. Eso fue como... Eso fue como... Te doy y pico. ¿Sin bajar la bicicleta? Sin bajar ahí. Sí. Oye... Es ahí mismo, es ahí mismo. Tú estabas borracho, tú estabas cantineado. No, no. ¿Cuántos años tú tenías? ¿Cuántos años tú tenías? Para 20 años en ese tiempo. En ese tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo te sugerías la idea de tú de irte para la vega y venías así? ¿Tú querías romper un récord? Mi propio récord. Mi propio récord. Vino de la vega. Tu propio récord. Después... En un año, a los dos meses, en septiembre, porque fue el homicidio, en mi día de la madre. Ajá. Ahí en mi día de la Mercedes, agarré y vine de Santiago aquí sin parar de nuevo. Ajá. Entonces, ¿tú has hecho de Santiago a dónde? Hasta aquí sin parar de Pekuvaite. ¿De Santiago aquí? Sí. ¿Y entonces ahí sí la gente lo vio? Pues bien para la gente ahí, pero... No sé si 50 pesos lo veo. Miquel, malvado. Ellos nunca me llegaron. ¿Quién, quién? Miquel me llega malvado. Ellos te lo tienen guardado. Ellos te lo guardan. Ellos te lo guardan. Tengan esperanza. Tengan esperanza. Pau, tú te vayas a mirar. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, tratarnos con toda esa gente que saben de qué hacer truco y hacer una competencia. Verdad. De la capital, Santiago, Las Vegas, San Francisco y toda esa gente. Oye. Oye. Tú. Ahí hay un lobo que es de Nahua. Tú te has echado con él en competencia. No, porque el Okanagua, el Okanagua. Él es tuyo, yo dije. Él es lo mío. Él no me quiso mencionar en la ciudad. Pero está bien. Yo soy puro. Hay 100%. ¿Te han desafiado? No. Somos familia. Nosotros somos de El Okanagua. Yo soy de la familia Team Family Racing. Amiga. Familia Racing. Somos nosotros. El Okanagua. Yo soy de El Okanagua. Después el motor es duro y yo me sirve. Entonces, ¿existe alguna competencia entre ustedes? Ya sí. Por ejemplo, ustedes se juntan a unos sitios. Vamos a echar. No hay que vayan. No hay que un más. En general, nosotros que hagamos eventos. Vamos a eventos. Echamos eventos. Un evento. Hagamos eventos. No lo echamos. Nunca nos echamos. Nos quedamos eventos. Un evento. Hagamos un show. Un show. Tú vienes siendo como un acrobata o algo así. Un acrobata. Yo soy un acrobata. Yo soy un acrobata. Y también a pesar de acrobata. Soy el atleta. Olvidado. Y el más completo del país que yo ha sido del mundo. O sea, tú te consideras que tú tienes un talento único que se ve poco en el país, pero tú has sido olvidado. Olvidado. Aquí en este país nadie te ha puesto asunto aunque tú hagas lo que hagas. Por ejemplo, la gente del barrio… ¿Cómo loco te tiene? ¿Cómo loco te tiene? ¿Verdad? No, no. Tú has tocado puertas a los cobitos. A gente. Mira, yo hago esto. Me gustaría una yudo. ¿Cállate eso? Yo me quedo a mí. Me salen callos. ¿Para que no voy a dejarle como ahora? Te duele la mano. Me salieron callos. Me salieron callos. Yo sé que después de entrevistar, tú vas a bailar a la gente cuando nos vaya con el chamaquito. Sí, sí. Entonces, Víctor, tú tocaste muchas puertas, pero es algo que aquí en este país, si no le tienen… Si a los atletas, por ejemplo, los beibolistas y la gente que corren en atletismo, viven en casa de todo. No le ponen asuntos que representan el país. Imagínate un talento como el tuyo, que mucha gente ni asuntos le ponen. Lo ven increíble, pero… No creen. Lo disfrutan viéndotelo, pero como que no le prestan atención. Sí, tú sabes que la gente son así siempre. Mira, ese yo… Tengo un mensaje aquí en el timón. Ajá. Grabame ahí. Grabame ahí. Eso es natural. Eso es natural. Acércalo, acércalo ahí. Ajá. Eso no soy yo. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice… Un mensaje me lo dio a mí, yo estaba borrado, y me dijo, ¿qué es lo mismo? Borracho, espérate, espérate. Tú estabas borracho, tú estabas borracho, y en el humo, el humo, el humo iluminó y te habló. cualquiera levante una goma pero lo cualquiera le hace 13 horas como yo entonces es una frase tuya 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 única que te la inventaste tu y tu has inventado mas frases despues de ahí no yo no tengo esa porque yo no tengo que hacer 13 horas y no son 13 horas yo hago son mas yo puedo exagerar osea tu dices que tu haces 13 horas y la gente te dice hablador si yo hago 13 horas y 22 minutos y porque tu no lo demuestras en el parque white yo le di 402 vueltas cuantas horas son? 13 horas y 22 minutos me crees hasta tu sabes bajaste 15 libras bajaste 15 libras y a 8 meses me preparé y me fui a santiago y volví y no me lo crees tampoco entonces una pregunta a ti hay gente que te han hecho reportaje hablándote de esto vaina zona 5 que si yo que también zona 5 me pasa una vez porque hace mucho hace como la vaca hace mucho y se vio en la entrevista y se vio en la entrevista nunca salio osea nunca salio en youtube como el loco de la vaca hace un salio salio en la televisión y ya una pregunta seria yo se que va a motivar muchas personas y se van a identificar aquella fue tu primer estrellón esta buena tu primer estrellón a que fue tu te atrellado muchas veces tu te atrellado muchas veces cuando yo empece con 48 años en una puerta de mi casa una piedra yo bajaba por ahí y con los pies faltaban es un bobo yo me caí después de grande dale dale tu que pregunta tu le quieres decir locobito bueno locobito yo te voy a decir algo mira no te desesperes sigue enfocado que lo que tenemos que hacer es la unión porque la familia lo está haciendo en san francisco llévate de mi es una vaina es una vaina otro nivel y nosotros le humo le humo le humo dale tu dale tu dale tu dale tu que tu quieres decirle a lo que te una pregunta miito eso fue tu estabas visitando una jeva a una mujer que estaba casada y el marido te da yo y tu comenzaste a poner al patria en bicicleta y motores lo que cobró la policía cayendo detrás ya el cuñito quiere decir como fue que tu de cero ya este es el talento yo empece que fue eso eso fue un día yo me estaba echando con mucha gente de la ventaja una noche entonces dijo ¿estás seguro? y me dijo a que no quites la goma y le dije loco como una manzana entera en una goma y al otro día me fui al estadio en una goma y ahí empece en el 2005 osea que no fue volando patios ni que la policía te cayó atrás ni que había una fundita con vainas blancas que te iban a encontrar y tu sabes que que yo no yo corría y me jodaba un día no corría y me fui a correr y tu tienes una curiosidad para el locobito no que siga enfocado en lo de el porque la tiene levantando y de todo hace la pirueta bacana tirármelo un freetide un freetide para el locobito andamos duro en la pernita con una chat y con un pirular esta temprano quiero comenzar lo que antes se pone loco con una que lo llevas pa' duvar le pones los rojos enrular Y dale a loca, te sube la nota, como una macota, no le tenga para gente, porque la gente está loca, hay muchos que me tienen dentro por tu boca, pero es que yo no le paro, es que esa baña no me desenfoca. Ay, ay, duro. Pero era para ir los comités, los talentos, los ridéficos, los burtos. Vito, entonces, ¿a dónde tú quieres llegar con este talento que tú haces? Porque yo, aunque tú me dices que casi nadie te pone asunto, ni que nadie esté en eso, yo siempre te veo activo en las redes sociales, se han hecho un par de videos virales tuyos en las redes sociales. ¿Te veo uno ahorita con un millón? ¿Tienes un video con un millón en TikTok? Háblame de eso, en TikTok, ¿cómo tú estás trabajando en TikTok? Tú sabes que el que me grabó ese video fue que lo subió en su cuenta, por lo menos me dio el crédito, me puse el número mío por lo menos, y yo que un millón cinco días en TikTok. Y todo el mundo saca el video, saca el video, y ya han puesto en todas las páginas, lo ha subido a Los Folk, es una página de Los Folk que tiene que poner chiquita, lo ha subido. Es una página, es una página fae, pero está bien, lo ha subido, lo ha subido, lo ha subido, lo ha subido a Los Folk, toda la gente ha subido, todo el mundo en Instagram ha subido. Ajá. Uy, una pregunta para... Ajá, dale. Si a Los Folk te subió, ¿por qué tú no vas a ir allá a tocar la puerta? Si él te subió. Ya él te conoce. Tú te atreves allá a Los Santiago Matías, levantando con una goma, anda en Santiago. Yo me atrevo subido, porque incluso hay este video que ha subido, mío, en la página grande de... ¿Y por qué tú no vas a una goma? El motor que da el reloj hace mucho que subí, en que subir ahí, pues yo haciendo 100.000 views en Instagram, fui yo en el puesto allá. Después, este libro que da vuelta también, soy yo, que tiene los millones en Facebook, no me etiquetan en nombre. Aquí son malos, aquí son malos ustedes. Y de ahí, si no lo etiquetan, oíte, y de ahí. No me etiquetan en nombre mío. Los míos tuyos, los míos tuyos no lo quieren coger a otra gente. No, 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 no. Está metiendo frío, ¿no? Cámase con la gente que no quieren etiquetar a los personajes. Yo te voy a dar un dato, mía. Tienen que ayudar a los nuevos talentos. Tienen que darle seguimiento a la gente que están haciendo la diligencia. ¿Por qué? Porque además ustedes quieren views para ustedes y dinero para ustedes. Tienen que tirarle la bronita a la locos también. Llévate de mí. ¡Es bulto! Es verdad, porque, ve, también un motor que me pasó con lo que ese es el mío. Cogió 100.000. Ejíta, ve, a los dos. Que motor se pasó, y el motor se fue a los muchachos. Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Y ese motor mismo. Es el motor mismo. Es el motor. ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Qué es San Juan? ¿Qué es San Juan? San Francisco va a correr. 6.56, donde estamos los agentes Maduro. Empezamos por RIDE FIDAY. Yo creo Maduro. Ejíta, jíta, 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 jíta. Ejíta, jíta, jíta, jíta. ¿Tú te sabes el nuevo tema de RIDE FIDAY? Sí. Eh, tú me siento un video de RIDE FIDAY. Es muy nuevo. No, pero cántalo. Es muy nuevo. La chica Pava. La chica Pava. La chica Pava. Sí, tiene RIDE FIDAY. Sí, ya. Tienes invitada ahí loco para un video. Oye, ¿qué fue? No, estaba de Sexy. ¿Eh? No puedo ver, pero está la entrevista aquí. Es por tener una entrevista paralela y atraigo. Oye, entonces, ¿a dónde tú quieres llegar con este talento? ¿Qué realmente es lo que tú quieres lograr? Yo quiero enjaigar, quiero lograr este talento, que me conozcan en el mundo entero, como el número uno. Aparte de eso, quiero hacer una escuela para yo enseñar a niños que me quieren muchísimo en una goma. Y no morir con estar dentro yo solo. Que apenas más niños que sean. Yo aprendí con el loco, que es más duro. Y aparte de eso... Ay, ay, la familia. Ajá. La placa. La placa es duro. Aquí hay gente que tiene view. La placa es duro. Está bien, es duro. Yo lo comento siempre. ¿Quién es la placa? La placa. Una placa, así mismo. ¿Ese es contrincante tuyo? Esa es la placa de Colombia, que el cozo J. Babi lo ayudó. Ah. Si a mí una gente me coge, aquí una gente con un caray fuerte me coge. Y es lo mismo. Y va a tener que chuparse el loco aquí. Porque yo sí levanto, que tal. ¿Eh? Que lo mío no muerca. Nadie levanta más que yo una mancha bicicleta. ¿Tú te lo echas todos ellos en un bocillo? Levantándole cosas sí. Es como te digo. Cualquiera levanta una goma. Por lo menos que quiera hacer 13 horas como yo. Gracias por ese tono. ¿Qué tengo para arriba? No importa, pues tengo esto. Ve cómo está eso. Ve esto para ahí. Ve cómo está eso. Es que hay los pies. Es duro. Es un bobo, oíste. Tú puedes pegar con otra gente. No. Entonces tú lo que quieres es hacerte es virar ya a un nivel mundial. Pero un nivel mundial que la gente. Es muy lindo que yo soy de brindándome que viene. El loco visto. Que lo hacemos así como a cobrir con 356. Nunca se ha doblado. Vamos a desarrollarlo. Y vamos a apoyarlo que es mejor. Y yo quiero poner una escuela. Es que tu quieres, aparte de tu hacerte virar mundialmente, tu quieres poner una escuela. Entonces, ¿tú quieres que te ayude quizá el gobierno o alguna institución que te ayude a poner una escuela para tú enseñar a los carajitos? Los primeros puntos culturales. Claro, una cultura lo mío. Que no como dijo el padre, no escúrtsame decir una palabra. El pájaro de Jaime David, un día, aquí me traigo el mío. El pájaro de Jaime David. Sí, el pájaro. ¿Quién no sabe qué es el pájaro? ¿Cómo así? Y también el otro que queda así de allá. Eso también es el pájaro, también igualito. No te cuento. Cuidado, wey. Los comitos. Que ahorita nos toman el canal a nosotros. Tachame en este entrevista. Él me dice a mí que esto no es deporte. Porque yo no es deporte. Entonces, ¿qué diablo es? Que me periquen. ¿Qué es lo mío entonces? Me han quitado el álbum. Nunca me han quitado el álbum. Siempre positivo para adelante. Nunca, nunca negativo. Siempre, siempre positivo. No, y tú... Ah, y tú improvisa también. No, eso es lo que yo digo. No puedes improvisarle algo. Entonces, no. Él está puesto y usted no pierde la esperanza. Te envía 50 vici ideas para que tú lo veas. Y eso es puesto para lo suyo. Entonces, el que persevera triunfa. ¿Verdad? Entonces, algún día nadie sabe si... O sea, sea esta o la otra entrevista que venga de aquí para allá, la viral que te ponga en los ojos del mundo. Que eso es lo que tú esperas. Claro. Entonces, yo quiero ahora que tú le des entonces, antes de terminar la entrevista, que tú le des una demostración al público de la familia musical que nos sigue para que vea tu talento tanto con la bicicleta y el motor haciendo par de las piruetas tuyas y de las maniobras que se han hecho virales en todo tu trayecto, en toda tu trayectoria, en toda tu vida. Sí, porque ve qué ha pasado. Porque se ha hecho virales bien los motores. La bicicleta no se ha hecho virales todavía. No se ha hecho virales bien. Vamos a hacer la virales aquí, inventarte algo. Desbloquea una vaina de esa para que se haga virales. La bicicleta. Tienes 10 años conmigo la bicicleta. Tú no tienes uno en la mente que tú puedas desbloquearlo con la bicicleta y hacerlo. ¿Eh? Una acrobacia nueva que tú nunca hayas hecho, que sea primicia aquí. Que tú lo puedas hacer con la bicicleta. Tú no tienes que venir con una inventada. Vamos inventando una vez. ¿Verdad? ¿Qué es la compra? ¿Qué es la compra? Tú la ha hecho toda, que ya tú sientes que tú no tienes ni una de cuál hacer. Lo que tú vas a hacer es que te la combate y quédate con la compra delante. Ella, hermano, te lo hace el caballito. Bueno, mi gente, vamos a ver. Vamos a ver el locobito ahora actuando tanto en la bicicleta y en el motor. Vamos allá. Vamos allá. Pintingar. Vaya, voy, voy. Vaya, v vaya. Prima, arriba. Vaya, vayan, vayan. Mira, vayan, ve... Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, la pirueta. No, 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 frío, 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 frío. Sí, ahí está, la pirueta, estos tigres son dos acróbatas, dos acróbatas se dicen. ¡Ay, qué, qué! Se fue ahí, se fue ahí, se fue ahí. Dale para acá, dale para acá. Acércalo, acércalo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esta película. No esto para menores, güeydito, cuidado, güeydito. Lo hace caer. Sigue, sigue. Vamos a ver con qué vienen estas gente, señores. Ahí está, el caco de piña, el locobito. El caco de piña que se agregó ahora a la pirueta, también es un acróbata durísimo. Mucha gente lo conoce, lo han entrevistado. Dale ahí, graba, graba ahí, dale. ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajajaja! Señores, ahí está, el loco Víctor. Dale para acá, güey. Estos son dos personajes, señores, de las redes sociales, están virales en TikTok. El loco Víctor hace tres días que subió un video y ya lleva un millón. Caco de Piña también está viral en las redes sociales. Y todos estos tigres que son personajes de nosotros. ¿Con qué vienen ahora? Mi gente, esto fue la vuelta con el loco Víctor, durísimo. También se agregó aquí el caco de piña. ¿Qué es lo que es el caco de piña? Todo frío, mi mano, tú sabes, chile. Aquí es un lío porque hay dos caco de piña. Ah, pero es verdad. ¿Cuál es el número uno y cuál es el número dos? El número dos acá de la derecha, el número izquierdo. No, no. ¿Tú eres el uno? El número es la piña de piña. Se la da tú, se la da tú. Es un psicólogo. Capricornio y de todo, lo ha grabado y de todo, de todo. ¡Ve a grabarme Capricornio! ¡Ve a grabarme! Tú no la dejaste caer. Yo no hablo mal de él, pero él sabe que tiene que ver el video para que va a que lo que. Que lo que, caco de piña. ¿Y de qué video quieres hablar? Él te la dejó caer, pero está todo, está todo, señor. ¡Oye! Yo que sé que va a mirar, porque eso no va a decir que hay que... Se quedó en el aire. Locovito, las redes sociales tuyas hay para que la gente te busque y te siga apoyando. En Instagram es ahí abajo Locovito, rayita1. En Youtube es Locovito1RD. Y en TikTok, Vito1RD. Ahí mismo. No, Bulto, señor. Así que ya ustedes saben, sigan ahí Locovito. Compartan esta entrevista, suscríbanse, activen la campanita de la Me Guta de la Familia Musical, Radio Show, TV Show, como ustedes quieran llamarle. Despide tú, despide tú. Dale. Dale, metanla. Apoya. Apoyando石. Dale, WITO, prende el montón. ¡Sí, listo! ¡Préndalo! Gracias.